Bienvenidos y bienvenidas a la aplicación en SINTE de Deporte y Recreación. Desde este año, todas las inscripciones para participar en los programas de Deporte y Recreación de cualquiera de nuestras sedes deberán hacerlas por el programa SINTE, en la aplicación de Deporte y Recreación, la cual fue creada y desarrollada por la Dirección General de Informática en conjunto con la Dirección de Deporte y Recreación. A continuación, te presentamos los pasos a seguir para poder inscribirte a nuestros programas. Este proceso solo lo vas a poder realizar mediante un computador. Debes iniciar sesión en el Sistema Integrado de la Universidad de Playa Ancha, a través del RUT y tu CLAC. En el apartado de aplicaciones encontrarás el ícono que dice Deporte y Recreación. Una vez ingresas a la aplicación, te pedirán información personal, tales como género y teléfono actualizado. Esta información solo se podrá llenar una vez. A continuación, en el costado izquierdo, debes cliquear en Participante y luego llenar tus datos. Posteriormente, puedes dirigirte a Programas Disponibles. En este inciso, te saldrán los programas disponibles a los cuales puedes inscribirte y la información que tienes, como el tipo de programa, los cupos que hay e incluso el nombre de instructor o instructora. Nos vamos a la derecha del todo y aquí podremos ver los horarios en los que se realiza. Una vez revisado, nos vamos a inscribir, donde tras cliquear en Cerrar, nos redirigirá a la selección de horarios. Acá podremos inscribir el horario que mejor nos acomode, e incluso pueden añadir ambos. Para verificar su inscripción, deben ir al apartado de Participante y luego Mis Programas. Si bajamos, veremos el estado de la solicitud. En este caso, si les sale pendiente, es porque deben llenar el certificado de exención, ya que es obligatorio para que la inscripción sea válida. Para aquello, van nuevamente a Mis Datos y seleccionan Encargar Documentos. Aquí podrás descargar el certificado de exención. También está el certificado médico, el cual dispone de dos meses para subir. Por consiguiente, estos documentos deben estar subidos en formato PDF. Una vez sea aprobada tu inscripción, podrás dirigirte al lugar de entrenamiento. Recuerden asistir, ya que se pasará asistencia. En el apartado de Mis Programas, en la parte superior derecha, tienen la opción de inscribir un programa nuevo, y también de justificar tu inasistencia en el caso que corresponda. Motívate, participa y disfruta de una vida saludable.